¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal, hoy les traigo un video súper corto de una reseña y swatches de la nueva paleta de Too Faced que se llama Peanut Butter and Honey. Esta paleta va a estar en tiendas Marcio 19 y online Marcio 1. Entonces ahora vamos a empezar con el video. Ahora, la primera sombra en la paleta se llama Peanut Butter. Este color es un café con un tono un poquito anaranjado abajo. Es un color cremoso pero como ven, y eso es lo mismo con muchos de los colores en esta paleta, se necesita aplicar varias capas para de verdad poder ver el color. Ahora este color ya está en la paleta Peanut Butter and Jelly. Y esto no me gustó mucho porque yo pensé que la compañía hubiera puesto colores diferentes como esta ya está en la paleta previa. Pero, de todos modos, es un color muy bonito. Entonces estoy emocionada que por lo menos cuando se me termine la primera pueda usar esta. Ahora, el próximo color es el color Going Nut. Y este color es un color súper oscuro. Es el color más oscuro de la paleta. Y otra vez se tiene que poner un poco de capas del color para de verdad poder ver la intensidad. Pero es un color no mate. Es entre mate y súper brilloso. Pero siento que va a ser un muy bonito complemento a la paleta. Ahora, el próximo color se llama Honey Brittle y creo que es mi favorito. Es un color coral mate. Es como entre coral y rosado. Y siento que se ve tan bonito y es un buen contraste con todos los otros colores en la paleta. Entonces estoy muy emocionada de jugar con este color. Pero como se ve, se necesita otra vez aplicar varias gafas para ver muy bien el color. Después está el color Bees Kneezy. Oh my goodness! Este color es súper intenso y es tan, tan brilloso. Me encantó. Creo que este es uno de mis favoritos también de la paleta. Este y el previo. Es súper pigmentado, súper cremoso y bien, bien brilloso. Entonces para difuminar va a ser muy fácil. Ahora, el próximo color es el color Honey Buns. Y este es por el que yo estaba más emocionada y siento que menos me gustó. Solo porque el color de verdad no es muy fuerte. El color no es tan cremoso. Entonces de verdad se tiene que poner muchas, muchas capas para poder ver el color. Y todavía sí es muy bajito. Yo estaba esperando un color, como dije, más cremoso, más pigmentado para de verdad ver el amarillo. Pero yo siento que con una base blanca en los ojos yo creo que va a resaltar más el amarillo. Pero todavía es un color amarillo muy bonito. Ahora la sombra final se llama Feeling Nutty. Y es un color también café mate, pero es menos anaranjada que la primera. También esta sí es muy pigmentada, muy cremosa. Y ahora vamos a seguir con los otros tres colores que parecen más iluminadores, pero también son sombras. Y los tres tienen terminados diferentes. Entonces el primero se llama Creamed Honey. Y este es un color súper, súper, súper pigmentado, pero súper brilloso. Este está muy, muy bonito. Es como un rosado como más blanquito. Tiene un color, ya, yo creo que más blanco. Y es súper cremoso, pero el brillo en este color es hermoso. El próximo es un mate. Y este es un rosado súper bajito. Y, oh, está súper, súper tierno. Este de verdad que también me gustó mucho. Porque es diferente de otros iluminadores. Ahora finalmente tenemos Queen Bee. Y este color también es uno, un poquito brilloso. Es entre mate y súper brilloso. Y tiene como un color plateado. Y creo que es un buen contraste también con los otros colores un poco más dorados en la paleta. Entonces eso me gustó mucho. Sí me hubiera gustado ver unos colores más dorados en la paleta. Y también me hubiera encantado que el amarillo fuera más pigmentado. Pero, de todos modos, la paleta es muy bonita. Tiene colores muy bonitos que se pueden hacer muchos looks de día. Entonces siento que se puede usar mucho esta paleta. Aunque dos sean repetidos de la paleta Peanut Butter and Jelly. Por lo menos son los dos colores más cremosos y pigmentados. Entonces, espero que les haya gustado el video. Yo los quiero mucho y yo los veo en mi próximo video. Bye!